Música Vamos a tomar una foto aérea donde dice 100 años y esos 100 años lo vamos a escribir con la imagen de los niños o sea, con todo el alumnado y profesorado y personal de la escuela vamos a escribir los 100 años Nosotros estamos acá para dar forma a una idea que nació de la planificación de todo este centenario les vamos a dar, vamos a hacer una foto aérea como ustedes ven acá, demarcamos durante toda la mañana lo que va a ser la palabra Mi nombre es Matián Nova, soy estudiante de la Escuela María Teresa Mayer y esta actividad de grabar con un dron, bueno, grabar fotografías con un dron desde 150 metros y que diga 100 años desde el cielo me pareció muy genial Mi nombre es Amaro y me pareció bien porque el dron nos voló a 150 metros y marcando el número 100 Música Mi nombre es Jason y me pareció muy genial esto porque primera vez que nuestro colegio cumple 100 años y escribimos las letras aquí en la cancha y con un dron haber sacado la foto con los 400 alumnos del establecimiento y contando profesores y asistentes Música Y me pareció súper increíble así todo de que la escuela por fin hiciera esta foto de los 100 años con los 560 alumnos reunidos en la cancha porque se vio el dron que voló más de 150 metros para tomar esta foto todo fue súper increíble Música Bueno, la actividad que hemos realizado hoy día está relacionada con nuestro centenario el 20 de junio del año 2017 esta escuela fue reconocida como tal y por eso hemos hecho esta actividad que es algo entretenido para los alumnos creo que lo pasaron bien se divirtieron y además es un trabajo bonito que es la primera vez que lo hacemos pero pienso que resultó bueno, entretenido y los niños se fueron contentos a través de esta imagen que hemos hecho hoy día quiero saludar a toda la comunidad cubailemana a todos los presentes y decirles que la escuela está abierta a la comunidad como siempre y estamos a servicio de nuestros niños por eso yo les digo esta noche y les entrego un tremendo saludo a todos ustedes y que celebren junto con nosotros porque 100 años no es un acontecimiento, algo muy importante para una institución como esta que se ha dedicado su vida entera a formar niños, a formar personas y estamos en esa tarea y estaremos siempre trabajando para eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!